Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición de noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos con mucho gusto, Gracia Carrillo. Y también, Sandra O'Neill, gracias por acompañarnos. Estas son las noticias para este miércoles primero de mayo. Esta mañana, las diferentes agencias del orden se encuentran en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, debido a los disturbios y enfrentamientos que ve en pantalla. Pasada la medianoche, se reportaron enfrentamientos en el campamento establecido en el campus por manifestantes pro-Palestina. En las imágenes también se ven a simpatizantes de Israel en medio del caos que llegó a las agresiones físicas y con lanzamiento de pirotecnia y lo que parecía ser gas pimienta. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar y esta mañana se vio la remoción de algunas de las maderas de contención en el lugar. Por otra parte, tras una segunda reunión entre los manifestantes pro-Palestina y directivos de la Universidad USC, no se reportaron acuerdos. La Universidad del Sur de California se encuentra todavía operando con acceso restringido, lo que significa que solo estudiantes y personal pueden entrar al campus hoy. Y hablando de los estudiantes de esta casa de estudios, pues un autobús de la Universidad USC se estrelló contra un tren de metro y debido al choque, un total de 55 personas tuvieron que recibir atención médica. Esto ocurrió entre Boulevard Exposition y Bill Roberton Lane en Exposition Park, de acuerdo al portavoz del metro. El autobús se cruzó en frente del tren de la línea E. La colisión entre las dos unidades de transporte está siendo investigada por las autoridades. Mientras tanto, oficiales de la policía de Long Beach hicieron ayer un llamado a la comunidad para que los ayuden a identificar al hombre que ve en pantalla. En este video de vigilancia presentado ayer en una conferencia de prensa, se puede ver a un individuo de edad desconocida, con vestimenta oscura y una mascarilla en el rostro, caminando entre la calle 11 y la avenida Lewis, en Long Beach, donde poco después de las 8 de la noche del pasado 26 de marzo, murió a tiros la joven Brianna Soto, de tan solo 17 años de edad. El proyecto de mejora del embalse William Norris está ocasionando serios problemas a la ciudad de Pico Rivera. El ayuntamiento anuncia que estas obras van a requerir la eliminación del estadio Pico Rivera Sports Arena, así como el único campo de golf que existe en esa ciudad, y los campos de béisbol donde se lleva a cabo el programa juvenil que fue creado hace 68 años. La reparación del embalse es muy necesaria para el sistema de control de inundaciones. La tensión en las universidades de Estados Unidos también se intensificó en horas de la noche y madrugada en Nueva York. La policía envió al batallón antidisturbios para desalojar a los manifestantes que se habían apoderado de un edificio de la Universidad de Colombia. El alcalde Eric Adams denunció que actores externos, es decir agitadores, intentaron agudizar la situación y que la acción policial se debió a la invasión de la edificación y no contra la causa. Más de 100 personas fueron arrestadas, 40 de ellas fueron sacadas precisamente del edificio invadido. Y los ánimos se caldearon también de la Universidad de Arizona cuando la policía llegó a retirar a los simpatizantes de la causa palestina. Las acciones se dieron entre cánticos de Palestina Libre y mientras algunos lanzaban objetos a los oficiales, el presidente de la institución autorizó a la policía expulsar a los ocupantes sin previo aviso. Ahora nos vamos a la Florida donde entró en efecto una prohibición de seis semanas contra el aborto. Anoche las clínicas que proveen ese servicio se vieron abarrotadas de pacientes, algunas de las cuales llegaron de otros estados tratando de aprovechar las últimas horas para realizarse un procedimiento. En noviembre votantes de ese estado decidirán si aprueban o no una enmienda que extendería el aborto hasta las 24 semanas. La administración Biden recomendó al Departamento de Justicia que reclasifique la marihuana como una droga de dependencia física y psicológica de moderada a baja. Esto llevaría a penas menos severas a nivel nacional y aunque no la legalizaría, abriría la puerta a más investigación y uso médico, así como a menos estigmatización hacia grupos minoritarios. Actualmente el cannabis está en el mismo nivel de drogas como la heroína y el STI. Ayer por la tarde un sistema de tormenta severa se desplazó por partes de Oklahoma generando varios tornados. Uno de esos arrasó con partes de la ciudad de Cordell y causó daños a estructuras y viviendas. La ciudad de Entier se quedó sin electricidad debido al fenómeno. Hasta el momento no se reportan heridos, pero recordemos que recientemente otros tornados habían dejado sin vida cuatro personas en ese estado. Le recomendamos discreción a la siguiente información que va a escuchar porque la policía dice que un hombre acusado de asesinato en Las Vegas se comió una parte de la cara de su víctima. Colin Zichek, de 31 años, atacó a un hombre en una parada de autobús la madrugada del domingo. La víctima no respondía y sangraba por la cabeza cuando llegaron los agentes. Dicen que el agresor se había comido una parte de la cara de la víctima, incluyendo sus ojos. Este lunes Zichek se encontraba en el hospital y por eso no compareció ante un tribunal, pero deberá regresar ante el juez el día de hoy. Así que es un caso bastante perturbador, ¿verdad? Y ahora nos vamos a Noticias del Mundo, lo que está aconteciendo en París. Mire, miles de manifestantes se reunieron hoy, 1 de mayo, en la Plaza de la República para participar en una marcha encabezada por los principales sindicatos del país. En esta demanda, pues ellos quieren mejores salarios y condiciones laborales. En Francia todavía hay tensión tras recientes protestas de profesores, agentes de policía y agricultores después de las manifestaciones del año pasado contra el aumento de la edad de jubilación. Además, se prevé que grupos pro-palestinos y activistas contra la realización de los Juegos Olímpicos se unan a la manifestación. También hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Blinken presionó para que llegue más ayuda a Gaza y al mismo tiempo que instó a jamás aceptar un acuerdo que detenga los combates en el enclave y traiga a los rehenes israelíes a casa. El diplomático norteamericano se reunió con Netanyahu a solas en su oficina antes de una reunión más amplia que incluirá a otros altos funcionarios israelíes y representantes de la diplomacia estadounidense. La policía británica arrestó a un hombre de 36 años que estaba armado con una espada tras reportes de que varias personas habían sido apuñaladas durante un incidente grave en el noreste de Londres. Según las autoridades, el sospechoso había atacado también a dos agentes de la policía. Las imágenes de testigos mostraron la escena de la detención con agentes y vehículos de policía presentes. El incidente no se considera un ataque terrorista. El candidato panameño Rómulo Rox buscará la presidencia en las elecciones de Panamá el 5 de mayo con la promesa de cambiar la constitución para combatir la corrupción. Las encuestas lo ubican entre el segundo y el cuarto lugar en una contienda liderada por José Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, después de que se le prohibiera postularse debido a una condena de prisión el año pasado por cargos de lavado de dinero. El 5 de mayo, Rox va a competir con otros siete candidatos que ya aparecen en la boleta electoral. Las autoridades cubanas repatriaron a 49 cubanos que habían estado varados en Haití durante más de 40 días debido a la violenta crisis en la nación caribeña. Así lo informaron las autoridades. El vuelo que arribó a la ciudad de Camagüey es el primero de cuatro que evacuarán a 254 cubanos varados en Haití. Imágenes difundidas por la televisión estatal cubana mostraron a los conacionales repatriados abordando autobuses que los llevarían a sus respectivas provincias. La Cámara Baja del Congreso de Argentina dio un impulso al presidente Javier Milley ayer martes al aprobar su proyecto de ley de reforma antes de una votación final en el Senado y respaldar artículos relacionados con la privatización de los organismos estatales y la reforma laboral. El apoyo animó a los mercados que se han unido con la esperanza de que las reformas y la dura austeridad de Milley ayuden a borrar un profundo déficit fiscal y reducir la inflación que ahora se acerca al 300%. Y ahora nos vamos a Colombia donde el presidente Gustavo Petro dijo ayer que un inventario de armas militares mostró que faltaban más de un millón de balas, miles de explosivos, incluidas granadas y algunos misiles de las bases militares y culpó a la corrupción por las armas perdidas. El mandatario reportó que ha ordenado desmantelar cualquier red de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y agregó en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas que las autoridades judiciales están investigando el asunto. Oficiales creen que las armas pasaron por manos de grupos armados colombianos y que luego habrían sido contrabandeadas a Haití o puestas en el mercado negro internacional de armas. Y mire, ahora vamos a platicarle por información local aquí del sur de California porque una experiencia única tuvieron los peligreses en Garden Grove, en la Catedral de Cristo. Miles esperaron horas en fila para ver la reliquia de San Judas Tadeo que viene desde Roma, Italia. Imagínate eso, se trata de una veneración multitudinaria e histórica en nuestra área. Dinora Pérez nos tiene las reacciones de los fieles y las imágenes. Cargando una estatuilla de San Judas Tadeo esperaba en la fila. Ella es una de las 8 mil personas que llegaron a la Catedral de Cristo en Garden Grove este martes para ver la reliquia de San Judas Tadeo. Es una devoción en la comunidad hispana inmensa con San Judas. ¿Por qué? Porque es el santo de las cosas imposibles, casos imposibles. Sarai lo cree después de ver cómo su hija superó una leucemia que padeció desde los 4 años. Lo agarraba, se dormía con él, sus terapias, en el hospital estaba en su cama con él y todo y mi hija ya ahorita, gracias a Dios, tiene 24 años. Algunos esperaron hasta 3 horas para ver la reliquia que por primera vez en 1700 años salió de una parroquia en Roma, emocionando a los feligreses hasta las lágrimas. No termino de darle las gracias de tanto favor que me ha hecho, tanto milagro. Y ahorita tenerlo aquí, no, 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 una emoción que no, no sé explicarlo. Detrás del vidrio está lo que pocos verán en sus vidas, parte del brazo de San Judas Tadeo que fue separado de sus restos siglos atrás. Lo que estamos viendo aquí es en realidad los huesos de San Judas Tadeo. Entonces por dentro, dentro tenemos los huesos antiguos de nuestro santo. Más de 2.000 creyentes estuvieron presentes en la misa que realizaron. Los afortunados tenían 10 segundos para acercarse a la reliquia y tocar el vidrio que protege al santo. Ay, voy a hacer que les voy a tocar el vidrio. María de Jesús también espera un milagro. Y no perdí a mi hijo el año pasado y para que también me den fuerzas para seguir adelante. Calculan que unos 4 millones visitarán la reliquia durante su trayectoria por las 100 ciudades del país. Dinora Pérez, Noticiero, Telemundo 52. Ya está bajo arresto y enfrentando cargos múltiples Anthony Bell, de 37 años. Él es acusado del robo de una ambulancia en Huntington, West Virginia. El hecho quedó captado el lunes en la cámara del vehículo y se ve a Bell ingresando a la ambulancia para llevársela mientras los equipos respondían a una emergencia. Finalmente, después de esta persecución, pues la dejó en un callejón para huir a pie, pero más tarde fue detenido. Hablemos de los deportes y los eventos porque Canelo Álvarez va a regresar al ring este próximo sábado 4 de mayo. Y en Las Vegas pondrá en juego su título mundial indiscutido de peso súper mediano. El Canelo Álvarez se va a enfrentar al invicto y excampeón mundial Jaime Munguía. El día de ayer, los contendientes llegaron a Las Vegas en la recta final de la velada boxística. Telemundo 52 estuvo allí para traer los preparativos de la pelea, donde Munguía pues aseguró que tiene la capacidad de poner en apuros a Canelo, a quien dijo puede derrotar dentro de los 12 rounds. Por su parte, el Canelo se mostró sereno y tranquilo a su llegada. Nuestra cadena Telemundo y Billboard anunciaron la segunda edición del especial Mujeres Latinas en la música de Billboard, que será transmitido exclusivamente por nuestra cadena el domingo 9 de junio del 2024. Claro, este 9 de junio próximo. La presentadora Jacqueline Bracamontes regresa como anfitriona de dicho espectáculo de dos horas, donde se celebrará a los artistas, las artistas latinas, que como indica la producción, trabajan de una manera proactiva para generar cambios positivos, inclusión y equidad de género en la industria musical. Muy bien, y vea esto, este enjambre de abejas que invadió la parte superior de la red protectora del campo de béisbol en Phoenix, Arizona. Retrasó esto durante dos horas. El partido de anoche, paisan, imagínate, de los Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona. Y pues tras esta demora, pues los jugadores tuvieron 30 minutos para relajarse antes de que se hiciera este primer lanzamiento. Así es, me río del furor, del furor que se creó debido a este experto. Y es que sabe que el primer lanzamiento estaba programado para las 6.40 de la tarde, hora de Arizona, pero finalmente el juego comenzó a las 8.35 de la noche. Ya se imaginará quién hizo ese primer lanzamiento. El experto de nombre Matt Hilton, quien llegó a remover las abejas y pues se convirtió en toda una sensación, como lo vemos en estas imágenes, paisana, porque le agradecieron en la pantalla gigante, estuvieron aplaudiéndole, no todo un famoso ahora. Es lo que te iba a decir, toda una celebridad casi casi está dando autógrafos. Ahora es cierto, ahí le estaba pidiendo el autógrafo, pero al otro jugador, ¿verdad? Pero es que mira, si se llevó esas ovaciones y los aplausos por el público. Claro que sí, bueno, historias muy agradables, ¿verdad? Que hay que ver, si usted quiere volverla a ver, puede inscribirse a nuestro canal de YouTube aquí en Telemundo 52. Claro que sí, así es que ya lo sabe, suscríbase, dele like, active la campanita. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!